Y decidí venir a un club tan grande como este, que es uno de los más fuertes de hielo, que es uno de los más fuertes de la categoría, y agradecer a esta familia, la verdad es un produjo muy grande y un reto bastante interesante en mi carrera. Bien, el agradecimiento, y bueno, entonces vamos a abrir la ronda para los colegas que dan las preguntas, a quienes ellos deseen, y bueno, vamos a escuchar al mono Navarro Montoya, el agradecimiento por la predisposición que ha tenido con el club, y con mucha gentileza con todas las fotografías y todo el tiempo que va a compartir con nosotros, seguramente lo vamos a ver muy seguido aquí por Guaraní Antonio Franco. Te escuchamos. Bueno, ante todo, buenas noches, presidente, directivos, todos los proponentes de la familia de Guaraní Antonio Franco. En este caso, estoy como padre, y muy feliz. Eso es algo que a un padre le va a ser feliz, es ver a su hijo contento, ¿no? Y así que él está subiendo un compromiso, un desafío, que lo toma de alegría. Yo estoy orgulloso porque él ha tomado una decisión que por lo toma, que es salir de una zona de confort para afrontar un desafío, que fue lo que le transmitió al emprendedor, ¿no? Hay un proyecto muy ilusionante, hay un proyecto que encolumina a toda la familia de Guaraní Antonio Franco, y cuando Sebastián habló con Ezequiel, y cuando Ezequiel le comentó la decisión que había tomado, la verdad que lo que yo más deseo en el mundo es estar aquí, para acompañarlo y para estar a la vez. Así que, él ha dado un gran primer paso en su carrera como profesional, por ir a jugar en una institución, como lo dijo, tan grande es el nivel del país, tan importante, y tiene, por supuesto, todas las emociones en el mundo. Así que, yo estoy orgulloso de estar aquí, estoy orgulloso como papá, y estoy orgulloso como alguien que apunta a fútbol, y que sabe lo que significa este desafío que va a estar recibiendo.